¿Cómo esta vez, madre? Yo fui en caos que tal, después de que había regalado. En lo que estaba regalando a la gama mía así. No, no, el verdad es que me ha pasado nada. No he podido dormir en noche sin ti. Era algo. No me quiso dar algo. Más que existen de gora. Alguien, ya. Llevamos acá abajo. No hay nada en este mundo que pueda...